El mundo Más culpa tengo yo y para darle mejor que te vaya mejor Qué bárbaro, ¿dónde hemos llegado ya? Te vas a sorprender, vas a quedar malo, nada, nada Ven, quiero que me escuches, que te he dejado de querer Ni yo mismo me explico Qué pasó en mi corazón Se está haciendo justicia Así, lo siento yo Tal vez tan graso Pues mucho Y ha sufrido Estaba emberezado de ti De ese sueño despertó Hay calma en mi latido Ya no hay preocupación En mi ya no hay angustia Ya todo terminó Te vas a sorprender, vas a llegar a nuestra gata Ven, quiero que me escuche, que te he dejado de querer Ni yo mismo me explico, que pasó en mi corazón Se está haciendo justicia, así lo siento yo Tal vez tenga razón, pues mucho amor ya ha sufrido Está desmerezado de ti, de ese sueño despertó Hay calme en latido, ya no hay preocupación En mi llano y angustia, ya todo terminó Te vas a sorprender, vas a querer a no nadar Que barbarismo y que lindo No, 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 no